¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lección del día de hoy, lección 1017 Donde vamos a estudiar el círculo armónico de Do sostenido La escala que vamos a trabajar precisamente es la de Do sostenido mayor Iniciamos con sus grados y sus modos Primer grado, Do sostenido en modo mayor Segundo grado, Re sostenido, menor Tercer grado, Mi sostenido, menor Cuarto grado, Fa sostenido, mayor Quinto grado, Sol sostenido, mayor Recordemos que los quintos grados se sugiere que se trabajen con séptima Sexto grado, La sostenido menor Séptimo grado, Si sostenido, disminuido Y el octavo grado o la octava, Do sostenido mayor Dentro del pentagrama, dentro del hexagrama Vamos con nuestro primer acorde Recordemos que los grados que se trabajan para los círculos armónicos Es primer, sexto, segundo y quinto grado Iniciamos con el primer grado que es Do sostenido mayor Y encontramos Do sostenido en quinta cuerda Sol sostenido, Do sostenido Mi sostenido, Sol sostenido en primera cuerda Y Sol sostenido en sexta cuerda Bajo primario, Do sostenido de quinta cuerda Siguiente acorde Sexto grado Corresponde a La sostenido menor La sostenido Mi sostenido, La sostenido Do sostenido Mi sostenido, Mi sostenido y La sostenido Bajo primario, La sostenido de sexta cuerda Siguiente acorde Segundo grado, Re sostenido menor Re sostenido, La sostenido, Re sostenido Fa sostenido, La sostenido y nuevamente La sostenido en sexta cuerda Bajo primario, Re sostenido de quinta cuerda Siguiente acorde Siguiente acorde Quinto grado Sol sostenido con séptima Sol sostenido, Re sostenido Fa sostenido, Si sostenido, Re sostenido y nuevamente Sol sostenido en primera cuerda Bajo primario, Sol sostenido de sexta cuerda Siguiente y último acorde Nuevamente primer grado Do sostenido mayor Do sostenido, Sol sostenido Do sostenido, Mi sostenido, Sol sostenido y Sol sostenido nuevamente de sexta cuerda Bajo primario, Do sostenido de sexta cuerda Hasta ahí la elección del día de hoy Circulo armónico de Do sostenido Saludos y buena vibra